¡Hey! ¿Qué tal viajeros? Hoy hablaremos de cuatro lugares que es mejor no visitar para no lamentarlo. Y la particularidad de estas ciudades se centra en sus conflictos que dejan decenas de muertos al año. Si ya están listos, comencemos. 1. Homs, Siria. Homs es la tercera ciudad más importante de Siria, pero desde 2011 los sirios entraron en desacuerdos con las políticas de Assad, cosa que empezó a tener consecuencias y al pueblo sirio no le estaba gustando. Y esto generó una revolución interna llevando a la formalización de ejércitos liberales, complicándose en 2014 cuando Estados Unidos decidió enviar tropas militares junto a sus aliados. Por esta razón es mejor sacar esta ciudad de la lista de viajes, por sus conflictos y así evitaremos consecuencias en nuestros destinos. 2. Sanaa, Yemen. Sanaa es una ciudad declarada por la UNESCO como Centro Cultural Histórico. Y sería un buen destino para visitar, pero yo preferiría evitarlo. Cabe aclarar que Yemen es uno de los países más pobres del mundo. Y esto se ha dado por el golpe de estado de 2014, encontrándose así constantes diferencias entre las partes políticas del país y todo por querer formar parte del gobierno de Yemen, donde se involucró uno de los grupos terroristas más temidos de los tiempos, Al-Qaeda. Y fue tanta la agresión para pertenecer al gobierno que una coalición de estados árabes dirigida por Arabia Saudí comenzó a bombardear el país en 2015, lo que ha generado una masiva reclutación de niños para seguir contribuyendo a esta guerra que al parecer nunca tendrá fin. Y por esto es mejor sacar esta capital de la lista de viajes y no resultar involucrado en estos conflictos. 3. J-1, Afganistán. Afganistán es un país que se ha sabido ganar su reputación. Debido al atentado del 11 de septiembre en 2001. Y es que el desastre que ocasionaron al atacar las Torres Gemelas los sentenció a una guerra imparable contra Estados Unidos. Pero esto no es todo, J-1 se ha visto tan involucrado como muchas ciudades de Afganistán. Y no solo con este gran conflicto, también lidian con un interno que compromete etnias, religión, el régimen de Karachi y los talibanes de Pakistán. Por ello, esta ciudad también saldría de la lista de viajes y así no arruinar unas vacaciones con hechos lamentables. 4. República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo pertenece a la región ecuatorial de África y es el segundo país más extenso del continente. Cabe resaltar que el Congo es una de las ciudades donde más enfermedades se genera. Y una de las enfermedades más populares es el ébola, la cual ha llevado a Estados Unidos a declarar el Congo como lugar de emergencia internacional. Y dejando a un lado sus duras crisis sanitarias y de salud, pasemos a sus conflictos internos que parecen nunca tener fin. Pues constantemente pasan personas refugiadas a Uganda en búsqueda de una vida sin conflicto. Y para evitar situaciones, es mejor sacarlas de nuestra lista de viajes. Esto es todo viajeros, los invito a que se suscriban y hasta la próxima.